Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com y les traigo un video sorpresa. Vamos a ver qué es lo que tenemos en esta caja. Vamos con el video. Para serles bien sinceros, es uno de los productos que he estado esperando desde hace mucho tiempo. 60 días. He tenido problemas yo con la compañía postal acá. Que, lamentablemente, me llegó una parte de este producto. Y la segunda parte, que era la más importante, no me había llegado hasta el día de ayer. Ahí está. Listo. Vamos a colocar por acá el cuchillo. Y ustedes se preguntarán, José, ¿qué es? Bueno, ustedes pueden ver que acá vamos a tener los controles remotos. Tenemos dos controles. Vamos a dejarlo por acá. Tenemos, me imagino, debe ser la garantía. Tenemos acá el cargador. ¿Algo más? No, no hay nada más. Cargador. Ahí lo tenemos. Vamos a colocarlo por acá. Y... Vamos a ver si lo pueden ver por la otra cámara. No quiere salir. Me he tenido 60 días y no sé salir. Es bien pesado. Wow. ¿Por ahí lo ven? Voy a pararme. Qué bestia. Me ha costado sacarlo de la caja. Como ustedes pueden ver, es muy parecido al anterior. Solo que los neumáticos o las ruedas son un poco más grandes. Vamos a tener esta área acá que va a permitirnos colocar otra parte de este producto. Con el cual nosotros vamos a podernos mover o guiar. Ya sea aquí a la derecha, adelante o hacia atrás. Es mucho más balanceado. Digamos que va a ser mucho más fácil poderlo utilizar. En comparación al otro modelo que va a tener una curva de unos 20 o 30 minutos. Para poder ya aprender a utilizarlo. En este caso, es tan sencillo como subirnos y empezar a utilizar. Vamos a colocarle la otra parte que la tengo ahí. Y vamos a mostrarles a ustedes. También darles las especificaciones de este scooter. Las especificaciones son las siguientes. El peso de este scooter es de 13 kilogramos. El máximo peso que va a poder transportar es de 120 kilos. La velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora. Y el recorrido máximo en términos de milla es de 25 kilómetros. Incluye una batería de litio y ion. Que el tiempo de carga va a ser un promedio de una hora y media para tenerlo a full. Vamos a contar con varios colores. En el caso mío me ha llegado de color azul. Pero ustedes van a tener también en color rojo. Y su precio es de 699 dólares con 99. El scooter cuenta con una pantalla en la parte inferior que nos va a dar la información de la batería. O cómo estamos de batería. Y también vamos a poder ver la velocidad. Lamentablemente cuando uno está conduciendo este tipo de productos. No tiene la capacidad de poder ver la pantalla en la parte inferior. Lo que he hecho es descargarme una aplicación a mi dispositivo móvil. El cual por medio del GPS puede ver la velocidad a la cual estoy andando. El scooter viene con dos controles. Cada control incluye cuatro botones. El primero es para apagarlo. El segundo es para prender el scooter y poderlo utilizar. El tercero es una alarma. Y el cuarto todavía no lo encuentro en la razón. Al momento que ustedes lo aprietan van a ver que el scooter se va a balancear. Se va a mantener en una posición y va a poder ir hacia adelante. Vamos a ver ya en arraizado cuál es el fondo de esta función. Ahora vamos a salir un ratito para poder probar este scooter. Y que ustedes puedan ver lo fácil que es poder utilizar. El uso es bien sencillo. Simplemente colocamos nuestros pies ahí. Y ya estamos listos para avanzar. Y vean ustedes la facilidad de poder avanzar hacia adelante. Puedo ver de que el scooter me manda hacia atrás. Cuando yo voy hacia adelante. Me tira hacia atrás para evitar de que pueda ir más rápido en la velocidad a la que estoy yo yendo ahorita. Pero es wow. Es otra cosa. Realmente esto es un vehículo para podernos movilizar de un punto a otro. El otro también. Pero digamos que este es menos riesgo. Menos problema de que podamos tener algún accidente. Es mucho más fácil de poderlo manipular como ustedes pueden ver. Y el hecho de tener este manubrio, tener esta parte adicional en el scooter. Hace de que pueda movilizarme con mayor facilidad. Vean ustedes. Ya en el revisado vamos a ir a un lugar bonito para pasear por ahí. Y ver si efectivamente esto es para poderlo sacar. Vean. Vamos a retroceder. Y ahí estamos. Si es para poderlo sacar y movilizarnos para cualquier lugar. Debido a que los neumáticos no tienen aire. No, pero tiene ciertos agujeros ahí que van a hacer de que los impactos se sientan con menos fuerza. Ahí está. Listo. Esto ha sido mi probadita de este scooter. Que la verdad es espectacular. Este ha sido mi video desempaquetado. Ojalá que les haya gustado este videito. Esperen el revisado porque va a estar muy interesante. Lo voy a hacer para ver la próxima semana. Wow. Me ha gustado el scooter. Vean ustedes. Qué facilidad. Y no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba. En caso les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Seguirnos en nuestras redes sociales. Tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José de TecnoFanatico.com Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.